Hola chicos como están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy les traigo un video de compras de artículos, maquillaje y todo de farmacia Ya hace algún tiempo que no hago un como que haul o unas compras acumuladas de cosas de farmacia Y he dicho la palabra cosas muchas veces Este look lo grabé hace ratito, entonces lo van a mirar después, un poquito más adelante Pero si les interesa mirar como que mis últimas compras que yo he hecho de productos de farmacia Los invito a que sigan mirando mi video, hasta luego, adiós Ok pues aquí están todas las cositas y son de Walmart, H&B, no, no, Target no, Ulta Son, que ya tengo algunos, o sea como un mes más o menos que compré las cosas Y sin orden en particular, nada más voy a ir sacando y así y así Y lo primerísimo que está aquí es este tinte para el pelo, es el número 11 de la marca que se llama Revlon Estos son los que yo compro, están como a 2 dólares con 50 centavos, algo más o menos así Y compro estos porque me pinto el pelo, porque tengo un montón de canas, como pueden ver Soy una mujer súper calienta, o sea tengo 20... ¿Cuántos años tengo? 27, 28, ya no me acuerdo los años que tengo Pero pienso yo que soy joven para tener un montón de canas, eso es gracias a mi papá y a mi mamá Los dos son de herencia bien calienta, entonces gracias a ellos así yo soy De mis hermanas casi ninguna es así igual de calienta que yo, por lo menos no que sepa De mis hermanos sí, de hecho mi hermano el menor también tiene bastantes canas Entonces no sé, pero de mujeres me tocó nada más a mí Pero ok, por eso compro el tinte que sea un poquito más como que económico Porque nada más me tengo que teñir como un poquito aquí más o menos Que tengo como un lunar, que ese lo tiene igual mi papá Y yo un poquito como acá, entonces por eso no compro tintes muy caros Ahora es esta mascarilla de esta marca que se llama... no sé cuál es No sé pronunciar la marca, pero es esta que tiene como un cangurito Y es la de 3 minutos, la verdad la mejor mascarilla, me encanta Aplicarla cuando quiero hacer como una deep mask más o menos O una mascarilla profunda Me encanta, me encanta esta la verdad, buenísima Y ahora tengo este exfoliante que no les tengo que decir mucho de este exfoliante Me lo han visto muchísimas, muchísimas veces O por lo menos mientras que se trate de cuidado de la piel y de bla 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 Siempre van a mirar este porque me encanta Y ya necesitaba uno nuevo Bueno, todavía tengo un poquito del otro, pero no quiero que se me acabe O sea, quiero que tenerlo así como que luego, luego No quiero dejar como que días sin usarlo porque la verdad me encanta Y otra cosa que siempre van a mirar cuando se trate de cuidado de mi piel De todas esas cosas, van a mirar este aceitito También me encanta, me fascina Pero solo lo aplico en las noches Es para hidratar el rostro, para humectarlo Y luego tiene un montón de vitaminas y toda esa onda Y la verdad me encanta muchísimo Este lo compré yo en la HIV Y la verdad no sé por qué en la HIV es más barata Barato, perdón Creo que está alrededor de 8 dólares con 50 centavos Y en Walmart, Walgreens y así Está arriba de los 12 dólares No sé por qué Y ahora es este shampoo o jabón para lavar las brochas Este es de Real Techniques El empaquete, el empaquete Oito El empaque ya lo tiré Como siempre Historia de mi vida Pero sí Este fue curioso Este lo compré en la HIV también Porque ya están teniendo O empezando a tener cosas de Real Techniques Y padrísimo Que bueno Creo que está alrededor como de los 8 dólares He lavado mis brochas una sola vez con este Y no es así como que estoy súper impresionada Porque estoy lavando mis brochas con algo que es mejor Pero es secreto Porque luego les voy a traer un video de cómo lavo mis brochas Pero este es así como que por el precio está bien O sea no hace maravillas Pero pues hace su trabajo Y hablando de Real Techniques Estas las compré en Ulta Y compré un montón Porque el día que las compré Estaba de compra una Y llévate la otra gratis Que obviamente yo quise aprovechar Y primero Yo pensé que estaba Compra una Y la otra mitad de precio Normalmente así lo hacen Y primero compré Que se me anda cayendo todo Y primero compré Este La brocha esta Y unas Esponjas Se me olvidó Unas esponjas de este Este es Tengo muchas cosas en la mano Esta es una brocha así como que Angular más o menos Yo la quería usar para Quería usar para el contorno Pero no me gusta muchísimo Porque Yo casi no me hago contorno Más bien Perdón Me hago como Bronceado Y el bronceado se mira así como que más Difuminado Más extendido Y este es como que más preciso Entonces está como que sí o no También es bueno como para difuminar Como el corrector y todo eso Pero bueno Está como que buena Pero no me salió Para lo que yo quería Usarla ¿Tiene sentido? No Ok Entonces primero agarré como les dije Esas dos Y ya luego que miré que era Compra una y la otra gratis Que me regreso De volada Y fui a agarrar Estos dos paquetes Y los fui a agarrar Porque Luego cuando ya Llegamos a 10 mil suscriptores Que yo sé Que un día No muy lejano Bueno se vale soñar Los voy a tener Y quiero hacer como que Un sorteo de mis cosas favoritas Y estas cosas Obviamente son mis favoritas Y quiero incluirlas ahí Y pues ya aprovechar De una vez que estaba la puerta Tan Tan buena Y ahora es este ¿Qué eres tú? Una crema hidratante Para el día Es una marca que se llama By Natural By Natural Algo así Esta la compré en la HIV Porque mi crema humectante De la Neutrogena Que es la que estoy usando ahorita Ya se me terminó Y mire esta que dice Natural Que supuestamente Trae cosas más naturales Trae colágeno Trae vitamina E Protector solar Y dije bueno Y estaba un poquito más baratita También que la de Neutrogena Y dije pues ¿Por qué no? Le voy a calar Bendito Dios Yo no tengo mi rostro Como muy sensible Entonces puedo cambiar Como de Cremas Muy fácil Porque no Me tienen como que No me hace un efecto Secundario Por decirlo así O no me hace Mal efecto Porque mi piel No es nada Nada sensible Tengo piel Y cuerpo de limosnera O sea que Nada me cae mal Todo me cae bien Como pueden ver Esta todavía está en la cajita Entonces no les puedo decir Que tan bien O que tan mal está Porque no la he probado Porque quiero exprimir La que todavía tengo De Neutrogena Y ahora sigue Este primer Este es de L'Oreal Este se llama Magic Professional Base Algo así Es un primer Es más o menos Como el que tengo Del Ray Blonde Si lo estoy diciendo bien Pero este viene En este jarrito Y la verdad Me llamó Me llamó la atención Desde cuando lo quería comprar Pero el otro día Que fui al Echivi Se lo compré en el Echivi Estaba Que si compraba Creo que 15 dólares Me rebajaban 5 O algo así Y pues quise aprovechar Y la verdad Ya metí El dedillo así Y se siente Súper suavecito En la piel No me lo he aplicado Pero pues ya luego Les platico Pero la verdad Se siente la piel Súper suavecito Y las líneas Que tiene uno Así como en la mano Medio olas En pareja O Desaparece Más o menos Entonces estoy ansiosa Por ponerme este primer En mi piel Y aquí tengo Un esmalte de uñas De Wet n Wild Este es de las más nuevas Que se llama One Step Algo así Mire que Kathleen Kathleen Lights No sé si se dice Dice que duran bastante En las uñas O en sus uñas Y no sé Pues le quise dar Así como que una calada Yo quería una Como color blanca Base Más o menos Pero no No la tenía Bueno si tienen Pero en ese ratito No la tenían Y miré esta Que es color negra Que también se me hace Como que sexy Y pues no sé Fue lo que compré Y ahora es este Delineador de Maybelline Que ya tenía Ay mi teléfono Que ya tenía Días queriéndolo comprar Pero nunca lo tenían En el color Que a mi me gusta Que es el Black Es Black Siempre tenían El que es como Medio moradito Luego el café Y esos como que No me interesaban mucho Pero el otro día Ya tenían El Black Es Black Y fue lo que me compré Y que padre Porque el que tengo Que es uno Que venía en mi BoxyCharm Ya se me puso Como bien seco Y como bien chicloso Entonces ya quiero Probarlo otra vez Y ahora es esta Agua de Cornier Eso se llama Miracle Cleaning Water Supuestamente que es Todo en uno Quita el maquillaje Limpia tu rostro Refresca Que no daña en tus ojos No tiene aceite Para todo tipo de piel No se Tiene supuestamente Un montón de cosas No la he tratado Tampoco No se como jale Para mi va a ser Casi imposible Que funcione Como para quitar El maquillaje Especialmente si es Waterproof Como el mascara Que yo siempre uso Que es waterproof Pero no se Vamos a darle Una tratada Para limpiarme el rostro Supuestamente dice Que esto Lo limpia Súper limpio Y no te lo tienes Que lavar No creo que yo Haga eso Porque a mi me gusta Pues lavarme mi rostro Bien 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 limpio Pero Quien sabe A lo mejor Como para nada más Quitar el maquillaje Y refrescar Puede que si funcione Y también compré Este lo compré En el HIV Es este acondicionador Que es el mejor Acondicionador Del mundo O que yo he probado Hasta ahorita Me encanta Me fascina Es esta marca Que se llama John Frida Si no me equivoco Me encanta Y de esa misma marca Agarré este Mousse Que es para el pelo Como rizado Mire que Ay como se llama Esa muchacha Su canal Se me hace que ella Se llama Jasmine Su canal se llama Pajarito O pajarita Algo No estoy muy segura Ella dijo Que este Mousse Le gustaba mucho Porque dejaba El pelo Así como Como ya ven Cuando uno se pone Mousse Y el pelo Se seca Se queda así Como si lo trajeras Todavía como Recién lavado Pero no Muy como chicloso O muy pegado Como lo deja El hairspray O algunos de otros Mousse Y la verdad Yo por eso Casi nunca Me hago el pelo Así como recién sacado De bañar Y nada más Ponerle mousse Porque no me gusta Que después Trato como de moverle Y se queda todo duro Se está moviendo así Como unos palos Nada más Así Y ella dijo Que este Mousse No hace eso Que deja el El chino Natural Natural Pero sin frizz Pero no muy Como pegado Como les digo No sé como explicarles No lo he probado Entonces no sabría decirles Si funciona O no funciona Pero a ver Cuando me animo Y si me dejo el pelo así A ver que tal Y también de L'Oreal Agarré esta Sombra Que esa es la Infalabo Esta la agarré El mismo día Que agarré el primer Porque como les digo Pues si compraba Más de 15 dólares Me rebajaban 5 Esta es la número 7 60 Si Y me encanta Para hacer un Smokey Eye Combinado con la paleta Que me llegó En mi Boxycharm Esto me da vida Está hermosísimo El color Ve nomás Ve nomás Estoy ansiosa Por Poner junto Un look Y traérselos Porque No sé Esta está Para ver Ve nomás Y por último Son estas dos cositas Estas las compré En Ulta El mismo día Que compré Todo ese montón De esponjitas Ay Dios Se me va a caer Es de una marca Que se llama Revolution Makeup Revolution London Algo así Agarré esta paleta Y este iluminador El iluminador Se llama Vivi Si no me equivoco Aquí está Es un iluminador Como concepto Medio rosita La verdad No fue así Como que De total De mi agrado Ahí está No sé Estaba barato No es así Como que Está muy caro Creo que Este está Como a 6 dólares Y la paleta Creo que 12 Algo así Pero estaba Comprado uno Y el otro A mitad de precio Es algo Como que Más o menos A lo mejor Lo uso más bien Como sombra O para iluminar Aquí como El lagrimal De usarlo Como iluminador Como en los pómulos No creo No siento Como que me gustó Mucho No sé Pensé que iba Que iba a ser De mejor calidad Obviamente el precio Pero igual Hay cosas de farmacia Que están súper baratas Y tienen muy muy buena calidad Y aquí está la paleta Quise agarrar Colores así como Vibrantes y así Pero la pigmentación No, no, no No Miren Voy a agarrar Este color azul Que es un azul Súper subido Y nada O sea Nada, nada, nada Ahí está No tiene nada De buena pigmentación La verdad Me arrepentí Ya después de haberlo Comprado Miren No tiene nada Este color blanco Que tiene como Destellos más o menos O shimmer Aquí está Se mira bonito Pero No sé Tengo que darle Como que muchas veces Este otro verde De aquí Como pueden ver No, no, no sé Aquí está A lo mejor Usándolas Con Fix Plus Mac Este Humedeciendo la brocha A lo mejor Ya luego sí Se pueden mirar Un poquito mejor Pero nada más Así por encimita No crean que me gustó mucho Bueno Y así termina Mis compras De el día de hoy Si este tipo de videos Te gustan No olvides regalarme Tus deditos arriba Suscribirse a mi canal Y compartir este video Y si miraron algún Producto No sé Yo creo que ya todos Los conocen Son familiares O así Pero si quieren que Venga con un producto Como que más en reseña Más especial O más así Nada más me lo dejan En los comentarios Y ya Con gusto Yo vengo después Y les hago una reseña O si tienen alguna duda De cualquier producto También me lo dejan En los comentarios Y yo creo que es todo Es todo lo que Tengo que decir Yo creo que sí Antes de que me vaya También hace reciente Compré este ¿Cómo se llama? Brow Stylish Plumper Algo así Este es de L'Oreal También Y hasta ahorita Me encanta Esto es como para Después de que uno Se hace como que Las cejas Es como un fijador Más o menos Pero también tiene Un poquito de color Y también me ha gustado Usarlo Cuando ando así Como que a la carrera Como de vámonos Y nada más me aplico Un poquito así En las cejas Como para darle Un poquito de color Para que no se me mire Así como que ponga Sin nada de cejas Y me gusta muchísimo Es como que Como que te aventaste Glue Pero de una forma Cómoda O sea no se siente así Como que Destorbe o que se siente Muy duro No sé Pero la sella Muy muy bien Bueno y ahora sí Sin yo tener nada más Que decir Nos vemos en el próximo video Hasta luego Adiós Chau 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 Chau